La época de los grandes descubrimientos La época en que Europa se está ensanchando La época en que Europa ha llegado a un grado de desarrollo En la cual necesita salir de un encerramiento su propio continente Y empieza a viajar al África, al Asia Y se descubre a América y viaja a América O sea, es muy difícil el lucubrar sobre un no descubrimiento del continente americano Es muy difícil porque el momento histórico lo produjo Así, un 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón surcó el archipiélago de las Bahamas Y llegó a la isla Guanaaní A la que denominó San Salvador Este hecho significativo daría inicio al descubrimiento Y posterior conquista del actual continente americano El descubrimiento del continente americano Llevó no solamente a una revolución geográfica sino que cultural Aparecen los europeos, en este caso nuestro los españoles Y se apoderan parte del gran continente americano Con lo cual se inicia la parte que llamamos ya colonial Para El Salvador se tendrá un comienzo en 1522 Cuando se descubren las costas salvadoreñas Y luego se sitúa el año 1524 Con la primera llegada de Pedro Alvarado Como el año que ya comienza la presencia directa de los españoles El territorio de El Salvador A la llegada de los españoles Se encontraba poblado por diversos grupos étnicos Lencas, cacaoperas, uluas, shortís, bocomames Y una mayoría de nahuapipiles El descubrimiento de las costas salvadoreñas Ocurrió a mediados de 1522 Cuando la expedición náutica de Andrés Niño Salida de Panamá, toca tierra de la isla Meanguera En el actual Golfo de Fonseca Luego de ese acontecimiento En junio de 1524 Irrumpió la primera incursión armada de conquista Al mando de Pedro de Alvarado Enviado por Hernán Cortés Desde México, Tenochtitlán Que llegó hasta Cuscatlán Cabecera nahuapipil Procedente de Isimche, Guatemala No todas las poblaciones indígenas Se opusieron a la presencia española Que hubo parte de la población indígena Que por diferencias entre ellos Por odios entre grupos diferentes Aceptaron la presencia española Como una manera de supervivencia Y de que no siguiera siendo explotado Por otros grupos indígenas Alvarado llegó a Acashual Allí cientos de combatientes Nahuapipiles Se habían concentrado Para enfrentarse al contingente De españoles y sus aliados Allí mismo Pedro de Alvarado Fue alcanzado por una flecha Que le fracturó el fémur Y le dejó una herida Que se mantuvo infectada Durante ocho meses Sin duda A causa de las pequeñas astillas De obsidiana De la punta de flecha Cuando estalló contra el hueso Eran grupos indígenas Que tenían un grado de civilización Muy considerable O sea Que tenían ellos una técnica Tanto de vida Como pudiera ser una técnica de combate Alvarado menciona lanzas Y habla de que estaban cubiertos De unas especies de armaduras De algodón Para protegerse de las flechas Y dice al mismo Alvarado Que verlos de lejos Era para espantar O sea Para que un ejército español Del Tecio Dice Diga que un grupo indígena Era para espantarlos Quiere decir Que la impresión Que tuvieron Ante el grupo indígena Organizado de esta región De haber sido terrible Y Alvarado En el fragor de la batalla Dice el mismo Que una flecha Le atravesó el muslo Y se le ensartó En la silla de montar Y que lo dejó cojo Para el resto de su vida O sea Esa es la famosa Flechazo de Acajutla Una flecha De las miles de flechas Que deben de haber volado Por el cielo Le fue a caer Alvarado En el muslo Y estuvo muy enfermo Con fiebres Y se salvó Por supuesto Pero la pierna No le quedó igual Luego de la vida Luego de la ardua conquista Hasta la fecha Hasta la fecha Hasta la fecha No se sabe Donde ocurrió Si estamos de acuerdo Que fue un campamento Que fue un asentamiento efímero Porque apenas un año y medio después Tiene que ser abandonado Por un levantamiento indígena En 1526 Entonces el asentamiento de 1525 El San Salvador De 1525 No se sabe donde Donde está Ahora Las investigaciones Aquí en Ciudad Vieja Están Proporcionando información Que sugieren La posibilidad Que aquí fue también El primer asentamiento De 1525 Y luego posteriormente 1528 Se llama el Valle de la Bermuda Es un lugar caliente Es un valle pedregoso Pero en esa época Fue el lugar idóneo Para establecer El primer San Salvador Al inicio de la conquista Los primeros 10 20 años De la conquista Había mucho conflicto Entre los nativos Y los Y los invasores Y los españoles Entonces El Valle de la Bermuda El lugar escogido Era como una tierra de nadie ¿Verdad? Aquí Los asentamientos Los indígenas Estaban lejos Y no tenían No había tanto conflicto En este lugar Entonces los españoles Escogieron Escogieron este valle Se escogió también Por características naturales Es relativamente plano Hay un río El río El molino Está adyacente Hay también Un nacimiento De agua Que está dentro Del trazo De la ciudad Que hubiera sido Muy conveniente En caso de De un sitio Indígena O de otros enemigos Habrían tenido agua Dentro de la ciudad Está el cerro Tecomatepe Verdad Que también sirve Como característica Defensiva Y en los Al lado sur Y al lado este Hay una topografía Bastante borrascosa Que hubiera proporcionado Una característica Defensiva Se establecieron Los edificios Más importantes Que fueron El cabildo Que tenemos aquí Era el lugar Donde se Donde se establecían Las leyes De la ciudad Era El punto Principal De la conquista Donde se planificaba La conquista Del territorio El cabildo Tenía diferentes Habitaciones Y es curioso Que Los métodos Constructivos De cada habitación Eran diferentes Definitivamente Dependiendo De la función De cada cuarto ¿Verdad? Entonces Tenemos el cabildo Tenemos la iglesia Tenemos también Otras estructuras Importantes Como son Una garita Que controlaba El ingreso A la ciudad Y algo también Que vale la pena Mencionar En el sitio Hay un punto De vigilancia Y una muralla Defensiva Esto nos Nos confirma Las circunstancias De conflicto Que existían En esta época Esta esquina Fue un área Bastante importante Dentro de Ciudad Vieja Ya que Hacia su Extremo Oeste Pasa una De las dos Calles principales Que tenía La ciudad En el momento Que estuvo En auge No permitieron Que la ciudad Pudiera crecer A medida Que San Salvador Se hacía Más grande Llegó un momento En que no se podía Expander Entonces Fue necesario Pedir permiso A la corona Y trasladarla Al lugar Donde actualmente Está San Salvador San Miguel De la frontera Se fundó En 1530 Cerca de Usulután Por Luis De Moscoso Y extinguido En 1534 Fue vuelto A establecer Por Cristóbal De la Cueva En 1535 Para ser después Trasladado Al presente lugar En 1586 La Trinidad De Sonsonate Fue organizada En 1553 En los Cizalcos Y San Vicente De Austria Se erigió En 1635 Poco a poco El estilo De vida Cambió La propiedad Privada De la tierra Surgió Mediante Las Mercedes De Tierras Valdías Pues se consideraba Que el suelo Pertenecía A la corona Durante toda La época Colonial Coexistió La propiedad Privada Con la colectiva Esta De las comunidades Indígenas Es un Cambio total Cambio total Porque es Traer las instituciones Europeas Traer el cristianismo A través De la religión Católica Traerlo A países A lugares Donde había Preponderado Totalmente Las religiones Precolombinas Prehispánicas Y ahora El cambio Es total Estas poblaciones Tendrán que aprender A convivir Con un nuevo sistema A aceptar un vasallaje Hacia reyes europeos En fin Y cambiar Toda su manera De vivir Todo su mundo Cultural Todo su entorno Cuatro órdenes Religiosas Se instalaron En el territorio Salvadoreño Con sus conventos La de Santo Domingo San Francisco Nuestra Señora De la Merced Y San Juan De Dios Sin lugar a dudas La religión Estaba presente En los siglos De la monarquía En la escultura Religiosa Llegó a predominar El estilo Barroco Esta iglesia Es ejemplo Un ejemplo estupendo Por cierto De la nueva religión Impuesta Porque no solamente Fue evangelización Sino que fue Imposición de religión Y el levantamiento De los templos Para la nueva religión El cristianismo Que se le imponía A los indígenas En la época colonial Toda la vida Va a girar alrededor De la observancia De la liturgia La vida colonial La base Es la iglesia Y luego Estos indígenas Van a ser concentrados En pueblos trazados A la española Lo cual lleva El sistema urbanista Español Del momento Que es esta plaza Con las calles Que salen en ángulo recto En fin El sistema Que se va a ver En toda la América española Plaza Iglesia Autoridades civiles Y las plazas Que se ocupan Para mercado En las provincias Salvadoreñas Surgió una sociedad Híbrida Y mestiza En lo cultural Y en lo étnico Hubo otro elemento racial Perteneciente al negro africano Que llegó como esclavo Y dejó su huella En la sangre mulata Las comunidades indígenas Se organizaron En sus propios pueblos Sometidas a tributación Con tierras comunales Y cuando hubo tierras Ejidales O municipales Fueron trabajadas Con cultivos De subsistencia Tradicionales Y nuevos productos Traídos de Europa Como cítricos Arroz Caña de azúcar Y otros Además se criaba Ganado vacuno Cerdos Cabras Y aves de corral Importados de España El primer producto De exportación Fue el cacao La zona más importante De este cultivo Fue Izalco En Sonsonate Esto era Prácticamente La capital De la producción De cacao En esta parte De Centroamérica Y la facilidad Que tenían En la zona No solamente La producción Sino que pronto Comenzaron a usar Una rada abierta Para que llegaran Los barcos Que es lo que Se convirtió En el puerto De Acajutla Como moneda Uno podía Comprar Cosas en el mercado Con el cacao También se usaba Conjuntamente Con el peso Español Sobre todo Para hacer Cambio En el mercado Entonces Circulaban Las dos Formas De 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 Moneda ¿No? El cacao Era El El Producto De De Tributo Más Cotizado Que había En En Zonas De Agricultura De Mesoamérica Como aquí No había Oro No había Plata No había Ningún Metal Precioso Entonces El cacao Y otros Productos De la tierra Llegaron a ser Más Importantes Como Tributos Luego Luego tomó Importancia El jiquilite Que producía La tinta Añil El espléndido Color azul Cautivó A los principales Importadores España Francia E Inglaterra Se exportaba En marquetas Secadas al sol Almacenadas En sacos De cuero vacuno Llamados Surrones Los pipiles Pagaban Mucho Tributo A los Españoles En Textiles En 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 Lonas De Algodón De la zona De Sonsonate También se obtuvo La resina Medicinal Del bálsamo El cual se Exportaba Principalmente A Perú En el área Que hoy Comprende Metapan Se desarrolló La industria Siderúrgica Con gran Concentración De ingenios De hierro La industria Colonial Del hierro Tiene que ver Con estas estructuras Que vemos Nosotros Hoy en día Bueno Son los restos De los ingenios De hierro Que funcionaron Durante la época Colonial Y un poco La parte De la época Federal ¿Qué es un Ingenio de hierro? Bueno Un ingenio de hierro Es una Gran estructura Hecha Normalmente De ladrillo Calicanto Y piedra Muchas veces Que funcionaba Para la producción Del hierro También Hay una Ingeniería Hidráulica Dentro de esta Arquitectura Que es la que A través Del agua Que se recolectaba De los ríos De montaña Que tiene Acá Metapan Y esta Movían Estas norias Que servían Para toda La producción Del hierro Que se llevaba Aquí En estos ingenios Uno de los Grandes Apogeos De la Economía Del hierro Del reino De Guatemala Y exclusivamente De Metapan Es para La construcción De ciudades Luego Del terremoto De Santa Marta De 1773 En donde Prácticamente Se cae La ciudad Que hoy conocemos Como Antigua Guatemala Se construye La nueva Guatemala De la Asunción Y para Esa construcción De esa ciudad Se necesitaba Productos De hierro El principal Puerto fue El de Acajutla En la etapa Monárquica Colonial Servía Por el Océano Pacífico A Guatemala El mayor Intercambio Marítimo Por más De siglo Y medio Fue Con Perú Y México Tal vez La carta De ciudadanía Al huerto De Amapala Al Golfo De Fonseca Se la dio A la expedición De Pedro Alvarado Que se reunió Aquí En 1533 Alvarado Dispuso Hacer Una expedición Al Perú Y reunió Barcos Aquí En el Golfo De Fonseca Y se reunieron Exactamente Aquí Frente A Mapala Frente A esta pequeña Caleta Se reunieron Los barcos Eran alrededor De unos 14 Barcos Que se reunieron De aquí Salieron Hacia Nicaragua Al realejo Y como a los pocos días Salieron Hacia el sur Hacia el Perú Así es que La expedición Náutica De Alvarado De Alvarado De 1533 34 Salió Originalmente De este lugar Y aún En las declaraciones De los testigos Hablan De dos O tres Barcos Porque hay Diversidad De opiniones Que se le hundieron A Pedro Alvarado Aquí en este lugar A inicios Del siglo XIX En los albores De la época Colonial El actual Territorio Salvadoreño Era una sociedad Multietnica Jerarquizada En castas En la cual Interactuaban Diferentes Grupos étnicos Indios Negros Mestizos Y españoles Mestos Gracias por ver el video.